Tiempo, patrulla del tiempo Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Ya estamos otra vez aquí en Comicueva Ya listos, pasé un review de un lotecito de artículos que me cayeron Y pues no podía dejar de empezar con este Que se llama Mighty Name Que es otro juego, es otra línea de cómics Basados en el universo de Dungeons & Dragons Y creado por el grupo Critical Role Para quien no conozca Critical Role Seguramente a lo mejor lo ubican Por la serie que está saliendo ahorita en Prime Que se llama Box Machina También con historias extraídas del universo de Dungeons & Dragons Creados por este grupo Entonces la verdad es que está bueno Se me hace interesante Y este en particular es la presentación de estos personajes Y me gusta porque pues era parte del Free Comic Book Day Cómics que se dieron hace como 3, 4 años En la tienda de Fantástico Entonces está bastante bueno Me gustó que llegara en este lote Y también hablando aquí de cómics del Free Comic Book Day Aquí tenemos este de Red Sonia de Dynamite Que también acaba de llegar Y creo que, fíjense, este sí me gustó bastante Fíjense, afortunadamente Pude conseguirme dos de Red Sonia Para toda la gente que le gustan las Chiqui Babies Está súper bien Y pues vamos a seguir adelante con estos cómics Estos sí me gustaron bastantes Porque aquí tenemos cómics de Editorial Vid Parte de la saga Infierno Esta saga es muy, bueno, es conocida en los años 90 Porque es la primera vez que los X-Men se enfrentaron a todo el mundo demoníaco de Marvel Y pues el mundo demoníaco venía comandado por la versión malévola de Jean Grey Que era Madeleine Prior convertida en este tiempo en la Reina Goblin Entonces la verdad es que está bastante, bastante interesante Y pues la verdad es que llegaron en muy buen estado Aquí tenemos el tomo 7 Tenemos el tomo 6 Tenemos acá el tomo 4 Que me parece que en esta etapa es cuando muere la hermana de este Colossus Esta, bueno, esta Magic Que luego se volvería Magic Aquí tenemos un primer plano Aquí de esta Madeleine Prior como Reina Goblin Que qué buen traje tenía, la neta bien, bien chido De hecho creo que hoy trae una muñeca de Marvel Legends de la Reina Goblin Y por ahí pues tengo planes también de adquirirla en algún momento Aquí tenemos el tomo 2 Entonces está bastante bien Trae bastantes tomos esta saga Y yo por ahí debo de tener más tomos de esta saga Entonces seguramente los estaré integrando para hacer un mega pack De todo lo que es la saga Infierno Luego tenemos este cómic que es de Image Comic Ya ven que de repente, y este está muy bueno porque es de Matt Fraction Recordemos que Matt Fraction es un escritor muy conocido De Marvel Y pues la verdad este tomo para los que les gustan las Chiqui Babies Está súper pero súper genial Y pues continuamos Ya llevamos aquí un titipuchal Y ahora sí se viene el cómic mexicano Porque ahora sí llegaron cómics de estos de solitario Que son como estos cómics de indios y vaqueros La verdad aquí a mí me gustan mucho por estas portadas tan bonitas que tienen Vean nada más La verdad es que muchos de estos ilustradores Explico Muchos de estos ilustradores mexicanos que hacen estos cómics Se han ido al extranjero Y han empezado a hacer historieta para muchas editoriales extranjeras Incluyendo Marvel y DC Entonces pues ya se han vuelto como muy de culto De por sí vean nada más que bonitos encuadres Y que bonitos colores tienen estos cómics La verdad es que están muy padres Y por eso cada vez que tenemos la oportunidad agarramos Por ejemplo este se ve muy inteligente Hasta aparecen portadas cinematográficas A mí me gustan mucho Ven por ejemplo aquí está la chica Reflejándose en el espejo Tenemos aquí a dos vaqueros en primer plano Y luego tenemos atrás Otro vaquero disparando el revólver Y no sé por qué dicen solitario En el espejo del mal Siempre ponen aquí a la muerte Entonces la neta es que se ve bien loco La neta sí está Está bastante bueno estos cómics Y por acá tenemos este otro de solitario Vean nada más estos cómics Huracán de polvo Vean nada más super gores Con cabezas y toda la cosa Estos siempre están muy buenos Por estar bien gorosos estos cómics Me gustan Luego acá tenemos el libro policíaco Que este como su nombre lo indica Pues es de aventuras más como de policíacos Miren este es de noviembre 16 de 1999 Es decir hace unos 25 años Ya a punto de ser vintage estos cómics La verdad muy muy padres Y les digo las portadas Muy padres Y muy este Sugestivas Están bien padres Acá tenemos otro del libro policíaco Que se llama Burla Mortal Este está muy padre también Lo que les digo Siempre las portadas Es lo que es lo que más vale la pena De estos Y yo creo que últimamente Pues sí se han estado volviendo Cosas muy coleccionables Y que la gente me pide mucho Aquí este Este se llama Asaltantes de Trenes Aquí tenemos el clásico de clásicos Que es el libro vaquero De hecho por poquito Todo este género de vinilibros Así le dicen Mucha gente los conoce Así yo creo que porque Este es el título más importante De todo Le dicen El libro Los vaqueros O le dicen el libro vaquero Entonces mucha gente Aquí en México Todavía todos los cómics Así miniatura Les dicen así Libro vaquero Entonces yo creo que No sé Díjenme por ahí en caja de comentarios Ustedes saben si este fue El primer libro que hubo Pero la verdad Si es por mucho Uno de los más representativos De todos los tiempos Aquí en México Lastimosamente Me parece que actualmente Ya nos están haciendo reimpresiones Entonces por eso Se han vuelto pues artículos Cada vez más buscados De hecho vean nada más este Nada más chequen esto O sea este es el Este fue el año Del año Veintiocho O sea veintiocho años Publicando este cómic Y este es el mil trescientos sesenta y cinco O sea esta Es una locura O sea el éxito que tenían Estas historias La verdad es que están Están bastante bonitas Y aquí tenemos otro De precisamente Del libro policiaco Que les digo Les encantaba poner aquí Dice Placeres tormentosos Les encantaba poner aquí A la muerte de En la parte de atrás Entonces les digo Estaba bien loquillo Y pues les digo Como ven Ahora si nos llegó De todo un poco Tanto de juegos Comics basados En juegos de rol Comics basados En este Magia y hechicería En los X-Men Que ahorita están Tan de moda Libros de artistas Alternativos Comics mexicano Así que ya saben Que si hay algo aquí Les interesa Estamos para servirles En el whatsapp 55 25 33 41 16 También estamos en facebook Como Adrián Gutiérrez Comicueva Y pues como siempre les digo Esténse bien atentos Porque la verdad es que Todo esto Me llega de ustedes De los este De los suscriptores De los clientes Que vienen aquí A Comicueva Entonces pues realmente No tengo como tal Un proveedor Así que siempre Me están llegando Cosas diferentes ¿No? Nunca sé que va a llegar Y por lo tanto Todo es una sorpresa Incluso para mí Así que siempre Esténse muy atentos Porque ni yo sé Exactamente Las cosas que van a llegar Aprovecho también Para darle las gracias A todas las personas Que con su apoyo Y compartiendo estos videos Hacen que cada vez La comunidad crezca más Que cada vez Hacen que el canal Crezca más Llegan más personas Y que hacen que cada vez Más personas Vengan aquí a Comicueva Y recuerden que si ustedes También quieren darse una vuelta Aquí a Comicueva Pues están súper invitados Estamos en Cortitlán, Nizcali Estado de México Entonces los esperamos Seguimos en contacto Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!